¿Qué es la prenda? Primero, debes considerar que la prenda es una garantía de un crédito. Esto quiere decir que el vehículo fue comprado con financiamiento y quedará en garantía hasta que no se paguen las cuotas de esta deuda. En caso de no pagar las mensualidades, la financiera tiene la facultad de demandarte ante tribunales para cobrar la deuda e incluso quitarte el vehículo. En este proceso judicial, también puede declararse por el juez competente el embargo del mismo. Lo que representa un riesgo para la persona que lo adquirió ya que puede ser recuperado por receptor judicial en cualquier parte del país. Si necesitas más asesoría, recuerda contactarnos en nuestras plataformas.